hola mi gente bienvenidos cocinando con el y la nayarita hoy les voy a hacer unos ricos buñuelos que nos van a quedar de chupete mi gente y aquí tenemos los ingredientes mire mi gente en esta cazuela vamos a poner tres tazas de agua y le vamos a poner un poco de sal para que agarre correa nuestra masa que vamos a hacer para hacer los buñuelos mire esta es la cantidad que yo le voy a poner nada más ahorita que se disuelva bien esta sal para que yo empiece a amasar la masa este le voy a poner dos tazas más de agua fría solamente para que reduzca la temperatura porque sólo tiene que estar tibia a la hora de amasar la masa vamos a esperar que hierva un poco pues miren aquí está el agua que vamos a necesitar para amasar la masa de los buñuelos yo solamente le puse más o menos media cucharada de sal de grano para que agarre correa la masa para que resbale bien y nos esponje entonces le vamos le vamos a pagar y para que se me enfríe más rápido yo le voy a agregar dos tazas más de agua fría y voy a esperar que enfríe un poco más pues mire mi gente este esta harina es este paquete de 2 kilos pasadito yo voy a hacer solamente la mitad y para amasarla y agarre correa yo solamente uso agua hervida con sal ya tienen el proceso ya lo hice entonces este voy a usar también un poquito de aceite para amasar la masa sólo para untar mis manos y para hacer el caldillo de los buñuelos voy a usar 4 piloncillos 2 varitas de canela y unos 15 clavos de olor esto es para hacer el caldillo la miel entonces mi gente vamos a empezar aquí vamos a amasar la masa para hacer los buñuelos solamente va a ser la mitad le vamos a hacer una un hoyito aquí para ponerle el agua y vamos a ir amasando nuestra masa ah 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 así mire mi gente le vamos a seguir dando hasta que agarre buena correa voy a usar las dos manos ya porque ya con esta masa va a ser suficiente con esta agua hasta que agarre buena correa hasta que ya no se pegue entonces ya está buena mire mi gente esta masa ya agarró bonita correa el aceite que puse aquí solamente es para mojar mis manos y mojar un poco la masa para que no se pegue y siga agarrando más fuerza más correa para que ahorita que la pongamos a reposar esponje un poco y se pongan bien bonito los buñuelos esponjados así mire mire esta masa ya está lista mire mi gente esta masa ya quedó bien suavecita bien manejable ya este la vamos a dejar reposando una media hora 20 minutos media hora nomás para que repose un poco y empezar a hacer nuestros buñuelos mire nomás que esponja que bonita quedó entonces le vamos la vamos a dejar un ratito y regresamos mi gente mire mi gente aquí vamos a poner agua y vamos a esperar que hierva un poco un poco y se disuelva bien todo el piloncillo para que quede bien hechecita nuestra miel y retirar mire mi gente aquí vamos a calentar el aceite para ir friendo los buñuelos ya vamos a empezar a hacer los buñuelos yo le puse pasadito de medio litro si ocupo más pues voy a ponerle más depende de cuántos me vayan a salir entonces vamos a empezar a hacer los buñuelos mire mi gente ya vamos a destapar nuestra masa mire nomás ya quedó bien manejable bien buena entonces vamos a empezar a hacer nuestros buñuelos pues mi gente vamos a empezar a hacer nuestros buñuelos y vamos a empezar así mire esta es la bolita que voy a necesitar y pues yo voy a cortar algunas mi cazuela no está muy grande para guisar así que no los voy a hacer demasiado grandes más o menos de este tamaño así y vamos a empezar aquí mire así mire aquí tenemos nuestro rodillo y vamos a empezar a estirar la masa así mire me voy a ayudar con esta cazuela para avanzar más rápido aquí sí mire de donde esté más grueso le vamos estirando más y más hasta que vaya quedando más delgadito que no nos queden tan grueso así así mire mi gente este ya quedó ya fue todo lo que se estiró entonces vamos a la olla vamos a la estufa mire mi gente esta miel ya está riquísima ya la vamos a retirar de la lumbre mientras están los buñuelos mire ah que rico y huele riquísimo mire mi gente vamos a ver cómo van a quedar estos buñuelos de riquísimos así mire ahora le vamos a dar la vuelta mi gente mire mire nomás que ricura mi gente pues mire pues mire mi gente así quedó nuestro buñuelo lo vamos a retirar y vamos a ir dorando los demás hasta terminar así mi gente pues mire mi gente así nos quedaron nuestros buñuelos bien ricos mire nomás que hermosos están vamos a probarlos ahorita mi gente riquísimos mire nomás vamos a probar mi gente mire mi gente esta es la miel para nuestros buñuelos entonces vamos a poner uno ya sea que ustedes le quieran poner mielecita aquí arriba se lo pueden comer así pero yo prefiero comerlo en plato mire yo le pongo aquí la mielecita así según la cantidad que usted se quiera comer yo le voy a poner así y le voy a poner un pedazo de buñuelo en pedacitos mire así mire mi gente riquísimo mire nomás pues mire mi gente qué rico mire nomás vamos a probar mi gente no hombre mire mmm pues mire mi gente nos quedaron riquísimos estos buñuelos bien esponjaditos y pues el truco está en la masa mi gente entre más la amase la masa le va a quedar manejable y bien buena para que se le estiren bonito yo nomás le pongo sal y hirvo el agua y la amaso con agua tibia y es todo lo que necesita la masa este pues ya sabe mi gente denme like suscríbanse a mi canal compartan mis videos y vamos por más mi gente que tengan un bonito día adiós y 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